cuando dices le pido a la gente que lo resuelva ahorita que dices el ejemplo que dices, se descompuso la llave o tal ¿cómo consigues a esa gente? porque es un reto que tenemos todos en los negocios, de decir delega, sí, delega, delega es muy fácil decirlo, pero a la hora de que delega si no son las cosas como deberían de salir es donde, ¿cómo avanzo? tengo que entrar yo a corregirlo o me toma mucho tiempo capacitar a la gente o encontrar a las personas indicadas ¿qué has hecho tú? porque creo que lo has hecho bien no solamente en tus proyectos, sino a la hora de hacerlo con cosas como Shark Tank con otros proyectos, has armado equipos interesantes ¿en qué te fijas? ¿cómo lo haces? ¿en qué momento dices esta persona ya bye, o sea, corrida o esta persona, vamos a seguir trabajando en esta persona para que siga avanzando? Mira, es curioso, pero es cierto no hay tanta gente en la que uno pueda delegar me ha costado mucho, mucho trabajo encontrar gente en la que yo confío porque además soy muy desapegada yo no sé cuánto dinero hay en Morgana cuánto vendieron, cuánto cobraron están los vasos si alguien me roba que me robe y me pesa pero no tengo cabeza, ni tiempo, ni corazón para irme a contar vaso por vaso a ver cuántos vendiste tengo una persona a cargo y toda la gente que trabaja en Morgana es gente de mi entera confianza y estoy segura de que nadie tomaría un peso nunca, jamás si alguien llegase a tomar un peso es quizás porque lo necesita y no lo voy a cuestionar no es que sea yo la madre Teresa de Calcuta pero me rodeo de gente capaz y gente gente que voy construyendo como familia ¿pero cómo? pues es que es poquita es muy poca entonces ¿por qué no tengo 20 sucursales de Morgana? en buena medida porque me da terror no encontrar a la gente correcta ok y ahí sí perder el control de un negocio que hoy funciona muy bien Shark Tank es un gran ejemplo de gente confiable fue un ejercicio muy afortunado aunque yo no creo en la suerte pero fue un ejercicio de mucho instinto y de rodearme pues de gente que fue construyendo a su vez sus propios equipos de gente de sus confianzas y entonces digamos mi equipo de contenidos armó a su propio equipo de contenidos gente en la que ellos delegan y yo confío en mi equipo de contenidos que son esas cabezas confío en mi director de arte y sé que está rodeado de gente capaz porque lo que sí es cierto es que me traigo a la gente más chingona tengo a los mejores directores de arte al mejor catering a los mejores productores a los mejores sonidistas y ellos a su vez tienen también a sus mejores equipos entonces claro yo estoy aterrorizada cada temporada de que se me vaya Mateo o de que se me vayan Cristian y Ricardo o de que se me vaya Josefina por el catering porque le salió otra película entonces pero es un equipo que se toma este proyecto tan personal como me lo tomo yo entonces ellos saben que las fechas de grabación de Shark Tank son sagradas y antes de tomar otra chamba me preguntan oye va a haber siguiente temporada luego entonces toman su decisión no es de aguántame aguántame no te vayas si hay y el programa ha ido encrechendo de tal manera en términos de conocimiento de marca de difusión de reconocimiento que creo que todos estamos muy 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 enamorados de ese programa ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.